Hola, hola, Fernando Palombo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Gracias Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido ya. De acá nos vamos señores, arranca el partido. La pelota que abandona y saque de manos. Giorno. Benitez. Guayla la cimbomba a la área. Fuerte el pugnetazo. Ya lleva el pelotazo al frente. Se acerca zona de ataque. ¡Y está gol! ¡Gol! Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Es un golazo, Fernando. Fijate en la repetición por donde entró esa pelota. Y arranca el choque por la pelota. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Venían bien y lo han perdido. A jugar el fútbol con las manos. Venítez. ¡Gol! 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 Alvarez Hill Podolsky Traveseño Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo atrapado como si nada Y sale para un tiro de esquina Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Álvarez Benitez Han perdido el balón Apretado por la marca la pelota se le termina escapando Ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy Un largo lanzador para meter esta pelota al área Lo tiene blanco Estas pelotas para el arquero Que falle que le llegó Se viene un lateral Johnson Entiendo que a unos que no les gusta que jueguen con el arquero Pero mantienen la posición de la pelota Y el balón que se va a jugar desde el fondo Un gol por ahora en la diferencia en el partido Y la diferencia de esta transmisión con otras Ya que nosotros se lo mostramos El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Bien sacada la tarjeta Gol 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 Y está todo parejito Como era de esperarse Mario Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo Si es el gran mérito que tiene este equipo De haber probado de todo En todo momento Y al final lo consiguieron Fernando A mi me encantaba ese gol de cabeza No fui un gran rematador Te puedo decir que con los dedos de una mano Me bastan para contarlo Esa pelota que se va Lateral Y tiene con quien La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Qué manera de perder el balón Johnson Ahí está Regalito Puede ser un buen tiro libre Ahí viene el tiro libre Johnson Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario Y no se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Bueno Ya vendrán más oportunidades John Valencia Esta pelota va a ir al costado Ahora está buscando apoyo Está moviendo la pelota Con una elegancia Sabotoso Pane en el cuerpo A cuerpo por el balón James Han estado cerca De ponerse En ventaja Increíble Lo tiene blanco Este centro parece bueno Álvarez Ha hecho un esfuerzo enorme Para elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible No le echemos la culpa A la pelota ¿No? No El central que dice que se termina la primera parte De este 1 a 1 Llegamos al entretiempo Dos equipos Para elevas You Especialmente Tiene un esfuerzo es bueno Levantaje Doberta Para elevar De esta De esta Que se termina la No Que se termina la бесп histo De esta Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. Bien parado, enorme anticipación. Benítez. 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 James. Benítez. 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 a buscar la pelota para sacar desde el fondo vaya entrada este jugador y ya tiene tarjeta amarilla para este jugador se ha terminado el partido, es tarjeta roja y lo va a cobrar el portero que se ha quedado con el balón hoy no hay quien le haga goles a este arquero la cruza que bien que toca Álvarez Álvarez ahí perdiendo la posesión de la pelota este muchacho ni con la mano da una pelota bien se está terminando el partido este encuentro puede ser para cualquiera se queda con la pelota después de la carga le pegó un bombazo muy buena tapada de este arquero que fenomenal atajada evita que el contrario se marche por delante en el marcador y en la pelota James que bien el defensa acaba de evitar muchos problemas para su equipo Jordan se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo que bien que está la defensa salva prácticamente el partido estuvo en orden James Jordan es falta y será tiro libre todo listo pero la barrera empieza a recorrer metros no guardan la distancia sino el árbitro ojo hasta parece fácil con un arquero así están los grandotes en el área tiro de esquina de enorme trascendencia ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento gran intervención oportuna intervención vaya forma es el final del partido uno a uno un resultado que no es del todo malo no los aleja del gran objetivo pero es solo un punto no era lo que estaba esperando la afición de la